Bajo el tema Ideas Políticas y Educativas de Libertador Simón Bolívar, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dirigido por el alcalde José Cueva González, realizará el concurso provincial de oratoria con la participación de delegaciones de los colegios de los 14 cantones, acto que se cumplirá en el Salón de la Ciudad con motivo de la celebración del Mes de la Cultura. El evento se desarrollará el 22 de agosto a partir de las 9 horas. Se están cursando las invitaciones a los rectores de los distintos colegios a fin de que al iniciar las clases tengan el suficiente tiempo para facilitar la bibliografía sobre el pensamiento político, social y económico de Bolívar, ya que el propósito es motivar en la población estudiantil y en todos en el ejercicio cívico libertario conociendo y analizando a profundidad a tan histórico personaje, cuya trascendencia es conocida a nivel internacional y mundial. Los organizadores del concurso están deliberando para escoger a los integrantes de un jurado calificador que garantice idoneidad en la calificación del contenido y la forma de la intervención oratoria de los participantes. Además, habrá premios económicos para los tres primeros puestos, así como una estatuilla y mención de honor para todos los concursantes. ¡Gracias!